Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1895, fallece José Julián Martín Pérez. Martín fue un político republicano, democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano. Creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, llamada así a la Guerra de Independencia de Cuba. Perteneció al movimiento literario del modernismo. El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martín marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Mazo. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en el transcurso del combate se separó del grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Martín cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en Amaleza y fue alcanzado por tres disparos que le provocaron heridas mortales. El día 18 de abril, en el campamento de Dos Ríos, Martín escribe su última carta a su amigo Manuel Mercado. Ese documento se le conoce como su testamento político, en un fragmento de la carta Martí expresa. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo he entendido y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extienda por las Antillas, los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuánto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Éramos una máscara Con los calzones de Inglaterra El chaleco Parisien El chaquetón de Norteamérica Y la montera de España Y la montera de España Y la montera de España